¿A quién se ha mandado al rincón por no haber sido lo destacado? Y al rincón, el 0-0. Sí, señor. ¿Polémico? Muy polémico, chicos. No creo. Muy bien. Claro que no creo. Muy bien. No, ¿sabés por qué? Porque se esperaba mucho. Habrá sido un bodrio para la gente que fue. No, ojo, el partido fue entretenido. No, pará, pará. Yo estuve ahí, el partido estuvo bueno. Es muy raro que el hockey sea un 0-0 y se esperaba más porque era un clásico. Yo me imagino a la gente va con ganas de gritar goles y... Toda la familia, la gente adelantando. No, realmente es raro. No sé si alguno ha escuchado 0-0 en hockey. Pasa muy poco. Chicos, no me van a dejar entrar más a la cancha. No, no, no. Por favor. Por favor. A las pruebas me remito.